Auspicia este programa, LAN, el encanto de Godard. En Parlamentario TV estamos con el diputado Alejandro Godard, a quien agradecemos su presencia de aquí, el diputado porteño, y bueno, pero tiene un diputado con proyección nacional a nivel de determinadas cuestiones, por ejemplo, como ha sido la cuestión del contrato de Chevron, donde usted radicó una denuncia que tiene como principal imputada la Presidenta de la Nación, nada menos, y es una causa que ha avanzado, ¿no es así? Así es, sí, creo que tiene que ver un poco con los tiempos que corren, donde la justicia ha habilitado por lo menos la investigación de diversos temas, y uno es este. La denuncia consta esencialmente de la configuración de una serie de delitos que nosotros vemos por parte de la Presidenta, ya que con un decreto pasó por encima de la legislación nacional en lo que tiene que ver con hidrocarburos. Un decreto no es superior a una ley, tendría que haber venido al Congreso. Después de nuestra denuncia se han apurado a intentar hacer un proyecto de nueva ley de hidrocarburos, pero bueno, el delito ya está configurado, porque se le han dado una serie de garantías a esta empresa extranjera que violentan toda la legislación. Es un pacto de coloniaje que al final nos va a dejar sin petróleo, sin gas, como ya nos pasó en la década del 90, y encima con una gran contaminación, porque se le ha permitido un método extractivo, que es el fracking, que ya está siendo prohibido en el propio Estados Unidos. Diez estados lo han prohibido, se ha prohibido en Europa, porque deja tierra arrasada por donde pasa. Entonces, por todas estas cosas, presentamos la denuncia, y afortunadamente, pese al intento de dos fiscales que intentaron que la causa vaya a archivo, tanto la jueza como la Cámara confirmaron que puede existir delito, y por eso ahora en esta etapa está investigándose los actos de la Presidenta. Diputado, esa causa, ese contrato, no ha sido público, ¿no es así? Bueno, este es otro de los grandes problemas que tenemos, que como la famosa privatización, entre comillas, de YPF, se dio bajo la fórmula de sociedad anónima, prácticamente el gobierno lo que dice es que es una empresa privada, por más que haya fondos estatales, y que no tiene ninguna obligación de hacer públicos sus compromisos. Ahora, lo que se olvida un poco de la gente de presidencia, que los fondos son del Estado, por lo tanto, cuando hay fondos del Estado, todo el mundo tiene derecho a saber lo que se hace con los fondos públicos. ¿Se sabe si ese contrato con Chevron, por ejemplo, impone los tribunales de otro país? Sí, sí, sí. Por lo menos lo que se ha llegado a filtrar implica que la ley es estadounidense, o sea, nosotros hemos entregado territorio donde la ley argentina no vale, sino todo vaca muerta, por ejemplo, la ley es la estadounidense y los tribunales son los de Francia. Pero no solo eso, se le ha permitido, por ejemplo, que se puedan llevar hasta el 20% de la producción afuera sin pagar ningún tipo de impuesto negano, en algo que está prohibido por la ley, tienen libre disponibilidad de las divisas, incluso se pueden llevar el 100% de las utilidades afuera, algo que no sabemos cuál es el beneficio para el país. Si usted viene a ese negocio, hace ganancia, toda la ganancia se la puede llevar afuera. En caso de que nosotros necesitemos petróleo y gas, y lo vamos a necesitar porque tenemos una crisis energética, nos lo pueden vender a precio internacional, o sea, al mismo precio que lo estamos comprando ahí afuera. O sea, es un negocio hecho para esta empresa y seguramente hay cláusulas que no conocemos que van a permitir que algún funcionario se enriquezca, porque todo lo que es secreto, que se trata de que no se conozca en general, es porque hay algo que podría ocasionar mucho daño ante la opinión pública si se conociera. Entonces nosotros creemos que ya lo que se conoce es malo, imagínese lo que no se conoce. Pero hay delitos acá, porque un decreto no puede ir por encima de toda la legislación vigente, por más que sea de la presidenta. Por lo tanto, acá hay abuso de autoridad, hay falta de los deberes de funcionario público, hay daño ambiental, porque se ha violentado también la ley de residuos tóxicos, el fracking no está reglamentado en nuestro país. O sea, se ha tentado contra los pueblos originarios, porque en toda la zona hay comunidades de pueblos originarios que no se les ha consultado, o sea, que la constitución y los tratados internacionales plantean que en caso de que se avance sobre sus territorios tienen que ser consultados. Es decir, se ha hecho todo a medida de estas empresas que ya sufrimos una situación similar en los 90 y nos quedamos sin petróleo fruto de eso y con un país más empobrecido. O sea, siempre al final de la película, por más que nos prometen el oro y el moro, terminamos más pobres y en este caso con mucha contaminación. En un mundo que tenemos que empezar a cuidarlo un poquito, porque si no, las generaciones futuras van a tener serios inconvenientes para subsistir, si seguimos así. Seguramente. Diputado, lo cambio de tema. Ustedes están trabajando ya, estamos entrando ya después del Mundial, se dice, vamos a entrar en la vorágine ya electoral, entraremos en tiempo de descuento para el próximo año con las primarias y las elecciones. ¿La izquierda se va a unir, se va a mantener unida, se va a unir más, va a participar en PASO con más competitividad? Bueno, nosotros estamos haciendo una verdadera campaña y estamos charlando con distintos sectores porque la propuesta nuestra desde el MST es la de que tendríamos que ir todos unidos a las PASO y resolver allí las candidaturas. Incluso creemos que se podría generar un verdadero fenómeno político en el país. Si la izquierda política y social, los distintos sectores, Altamira, la gente de Genaro, nuestra fuerza, fuéramos todos juntos, incluso abriéramos a que otras organizaciones también participaran, nosotros creemos que dejaríamos de ser una fuerza testimonial, importante, porque hemos llegado para quedarnos en el país, estamos en casi todas las cámaras, pero podríamos empezar a constituir una fuerza que tenga perspectiva de gobierno porque como pasa en muchos lugares del mundo, la izquierda está dejando atrás el testimonio para pasar a ser un actor real. Esperamos que las distintas fuerzas de izquierda vean la oportunidad histórica que tenemos, que se rompe un poco con el sectarismo y se avance a buscar formas participativas y democráticas para resolver lo que siempre termina siendo un problema, que es la candidatura, aprovechando las PASO, que son una realidad del país. Esa es nuestra propuesta y vamos a insistir hasta el final porque creemos que estamos ante una oportunidad muy grande y esperamos que el sectarismo de algunos no haga que se desaproveche esta oportunidad. Muy bien, muchas gracias, diputado. No, gracias a ti. Perfecto. ¿Qué le dicen hasta ahora? ¿Están de acuerdo? ¿Avan? Auspicia este programa LAN El encanto de volar ¿Qué le dicen hasta ahora? 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 Gracias por ver el video